Música Mébele, caliente, mébele, caliente, mébele, caliente Que la separen y nos montamos en el norte En video 5 letras Hacenme la musa, la música no usa Me voy a decir que como es que el rock machine se usa Una rusa que está con una compusa Esa es mi cara, la asesina me excusa Me pone un ave, tú lo sabes Hasta donde llegue ese tatuaje Me pone mal y pone a pensar No sé que puede pasar Baby deja ser tu bondad Vamos en el cuarto Vamos a ser en el turcumen al raro Y nadie se entere de lo que vamos a hacer